GIRISBLOUS 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 Hola amigos Sean muy bienvenidos al canal de GIRISBLOUS Venimos a pescar Para que o que? A ver si pescamos unos Aquí estamos en Santa Fe de la Laguna Mira Aquí estamos en Santa Fe de la Laguna Diablos señorita Música 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 Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Una mojada Esta cosa es real, hijo El grande almer Música Hola amigos, vamos a hacer un cevichazo Ah caray, eso si me interesa Música 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 Música